Gracias. Agradecimiento del servidor público de la Guardia Civil, que ha sido atropellado este fin de semana. Se le instituye a la que se suma el equipo de gobierno y se ponga el conjunto de los grupos políticos. Y, por otro lado, tenemos también que el Instituto de la Mujer nos ha hecho llegar un manifiesto institucional para toda la región, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Como saben, se celebra mañana. Al no estar ninguna de las dos cosas dentro del punto del orden del día, si les parece bien, vamos a empezar la sesión antes de abrirla con ese minuto de silencio. Y, a continuación, el señor secretario da la lectura al manifiesto del Instituto. Y ya procederemos de la sesión. Tiene el manifiesto del señor secretario. Gracias. Señor secretario, le ruego la lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres, celebrar mañana 8 de marzo. Este 2016 se cumple en 400 años del fallecimiento de Miguel de Fernández Saavedra, autor de la excepcional obra del ingenioso Hidalgo de los Fijotes de la Mancha, a través de la cual inmortalizó, como si de un personaje más, se tratara una de las comarcas más importantes de nuestra región, la Mancha. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla y la Mancha nos sumamos a la celebración de este aniversario, poniéndole énfasis en la importancia que el lenguaje y las palabras tienen en la conformación de la idiosincrasia de una comunidad. El lenguaje es el vehículo del pensamiento, tanto social como individual, y refleja el sistema social, estructura, valores, estereotipos, creencias, roles, en la que dicho lenguaje se desarrolla. El androcentrismo que pone al varón como referencia universal también se ve reflejado en la lengua, teniendo como consecuencia la ocultación de las mujeres y de sus talentos. La invisibilidad de las mujeres en la historia, en la literatura y en las demás artes, las ciencias, etc., es una constante que deja un vacío de referentes femeninos para otras mujeres y para la sociedad en su conjunto. En la actualidad, el deseo de las mujeres de incorporarse en igualdad a todos los ámbitos de la vida, económico, cultural, político y social, así como la demanda a los varones de corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados, debe ir acompañada del uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, que sea capaz de nombrar a la totalidad de la población sin que la mitad femenina que constituye el mundo tenga que referenciarse en el llamado masculino genérico. Pero las palabras son mágicas. Aquello que se nombra cobra vida en la sociedad, aviva nuestras mentes y modifica la realidad en que nos socializamos. Por eso el lenguaje, además de dar forma a la realidad, también tiene el poder de transformarla. Son muchas las palabras que unen a las mujeres. Igualdad, paz, fortaleza, alegría, feminismo, sonoridad y todas aquellas que nos implican en la red de la lucha por una sociedad digna para las mujeres y las niñas. También son palabras que nos hermanan con los hombres igualitarios que no aceptan las discriminaciones originadas por el patriarcado imperante y que se rebelan frente al machismo que impide la disolución de las desigualdades de género. La lengua castellana es rica en recursos y figuras que permitan superar el uso del lenguaje sexista, términos genéricos, sustantivos colectivos, perifrasis, metonimia, desdoblamiento, sólo cuando sea imprescindible, etc. No hay excusa para no nombrar a las mujeres a pesar de los argumentos basados en el peso del patriarcado y el inmovilismo. Las lenguas tienen el don de evolucionar, de adaptarse a la realidad de las personas hablantes, de lo contrario serían inesorablemente lenguas muertas. Por todo ello, el lenguaje es una magnífica herramienta para conjurar siglos de desigualdad, empleándolo para visibilizar a las mujeres y inscribiendo el lugar que aspiran a ocupar en la sociedad, libre de subordinación y sometimiento. Por último, reivindicamos el papel de las mujeres en las letras, sean las letras pertenecientes a la gran literatura o sean aquellas relacionadas con las narraciones orales, siendo las mujeres sus mejores custodias. Mencionar a todas las mujeres doctas de nuestras letras nos llevaría a incurrir en la injusticia de no poder nombrarlas a todas, por ello nos remitimos a dos en representación de las demás. Luisa de Medrano, una atencina injustamente olvidada, que posiblemente fuera la primera mujer catedrática de Universidad de la Historia, y María Molinar, bibliotecaria, archivera y autora de un célebre diccionario, una académica sin sillón, como se dijo tras su muerte. Todas las palabras suman, todas las mujeres sumamos, todos nuestros esfuerzos suman, y cuanto más sumamos, más sustantiva es la igualdad de todos los seres humanos. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Por tener que ir a la feria de la Oficina de Farmacia Europea, que se celebra en IFEMA, los días 8, 9 y 10 de marzo. Se declara abierta la sesión. De acuerdo al orden del día, cobran conocimiento de los señores corporativos y de la ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación y la página web del atendimiento de Valdepeña. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación o alegación al acta? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobada por unanimidad. Punto número 2 del orden del día. Aprobación de la política de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Valdepeña. Como conocen los señores corporativos, se trata de acuerdo a la legislación vigente de aprobar el reglamento o protocolo por el que se va a agregir esta Administración sobre la política de gestión de los documentos electrónicos. Señor secretario, la lectura del dictamen de comisión. Se da cuenta del documento denominado Política de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Valdepeñas, cuyo objeto es establecer el conjunto de criterios comunes asumidos por el Ayuntamiento, así como documentar los mismos en relación con la gestión de documentos y expedientes producidos o custodiados por este, vistos los informes que figuran en el expediente, vista la normativa de aplicación señalada en el informe de secretaría, se propone al Ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el documento que contiene la política de gestión del documento electrónico del Ayuntamiento de Valdepeñas. Segundo, efectos de publicidad, el uso de documentos se publicará tanto en el tablón de anuncios municipal como en el botín oficial de la provincia y sede electrónica del Ayuntamiento. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al listado en de comisión? Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Examinando la documentación expuesta en el portal del concejal, se constata que el uso de la plataforma de administración electrónica no es todavía el ideal y llama la atención poderosamente que no ha dejado de bajar su uso desde el 2011 al 2015 y que el número de registros de salida supone el 60% de los de entrada. Ante la nueva normativa legal que se nos viene encima, este año 2016, en relación con el uso masivo de las nuevas tecnologías por parte de la administración que se quiere proyectar como un método único prácticamente entre dicha administración y los administrados, es importante asegurar y garantizar una suficiente formación en informática por usar un término de creación española de los empleados públicos. Además, el Partido Popular aprueba la política de gestión de documentos electrónicos. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Alguna otra observación o alegación? Señor Pena, por el grupo… Sí, siempre me equivoco, disculpad. Discúlpeme, señor portavoz de Isquaduría Ganemos. Señor Llévenez. Sí, bueno, nosotros el punto que viene a tratar, que es la gestión de documentos electrónicos, lo que veníamos a llamar el protocolo, ¿no? Entendemos que es un documento que es completo, que recoge todo el procedimiento y que, además, está muy bien estructurado. Que, además, se basa en las normas ISO, que son el pilar de la documentación. Por lo tanto, nos parece que es un documento que es correcto, que es completo. Y solamente felicitar a los trabajadores que han desarrollado el documento, porque creo que es una buena herramienta de trabajo para las próximas fechas y de cara a la normativa que se nos viene encima y que deberemos cumplir. Gracias. Muchas gracias, señor Llévenez. Portavoz del Grupo Municipal de Ucín, señor Pena. Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros queremos manifestar que, visto la documentación que obra en el expediente, nos ha sorprendido tres cosas. En primer lugar, que el documento establece como responsable, primero, de la gestión documental al Ayuntamiento PLE. Por lo tanto, esto ya de entrada, como nosotros no queremos ser responsables, porque consideramos que hay una serie de deficiencias perfectamente manifiestas, pues tenemos que oponernos a esta aprobación. En segundo lugar, en el informe que aparece de la Secretaría General, o por lo menos firmado por la Secretaría General, se dice, se considera que la plataforma de administración electrónica municipal cumple con todos los aspectos definidos en la política desarrollada y en los casos en que no se cumple, lo cumplirá. Y usted lo cumple o no lo cumple. Las cosas no son a medias y menos en estas cosas tan importantes como la salvaguarda de la información que llega al Ayuntamiento. Nos llama la atención otro tema que se ha mencionado solo uno de los apartados, porque entendemos que la política, el documento elaborado, que ha tenido su trabajo sin ninguna duda, pero realmente es un coca y pega del documento oficial del Ministerio. Eso no nos gusta demasiado, honradamente. Y no se hace mucha mención al esquema nacional de seguridad. Hoy en día, y viendo las vulneraciones que están sufriendo organismos oficiales, incluido el Ministerio de Defensa americano, que se supone que es el nuevo a más en estos asuntos, sin embargo ha sido vulnerado. Nosotros en el esquema de documentación, solo en un apartado se habla del esquema nacional de seguridad. Esto es muy importante. Y luego también hay otra cuestión que yo en su día planteé, y además sabe usted que me opuse a la aprobación de aquel punto, y es el tipo de aplicaciones incluidas. No hace más que decirse en el documento que todo son aplicaciones desarrolladas a medida. Para que una aplicación desarrollada a medida en informático, en tecnologías de la información y de la comunicación sea válida, tiene que sufrir una batería de pruebas tan inmensa, que muchas veces las propias marcas comerciales que desarrollan algunas aplicaciones se tiran hasta dos años haciendo. Desde el punto de vista de Ucín, pensamos que es mucho más conveniente recurrir a aplicaciones estándar. Tenemos ejemplos y no quiero irme a... Bueno, podemos ir a ciudades grandes como Madrid, perdón, o como Sevilla o Barcelona, en donde la ejecución del acceso del ciudadano es mucho más simple que en Valdepeñas, en donde aquí tenemos que bien usar el documento electrónico o un certificado electrónico. Yo lo puedo manifestar que hay ciudades en donde yo puedo pagar una multa, incluso a la Dirección General de Tráfico, sin acudir a ningún certificado específico, ninguna firma electrónica, ni poner mi DNI, que las aplicaciones en esto son altamente complejas y la gente es resistente a aceptarlas. Por eso le pido que si tuviera bien retirar a este punto y de verdad nos dirigiéramos a hacer un documento de gestión documental basado en aplicaciones muy probadas, hablar con municipios que lo tienen altamente experimentado y aunque nosotros presumimos desde 2006 de que tenemos estas aplicaciones, me tiene que permitir que le haga observaciones en el sentido de que todas estas afirmaciones son subjetivas nuestras. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando en solo en nosotros mismos. Ya sé que usted ha pregonado muchas veces que somos el municipio mejor informatizado de la provincia. Yo no tengo criterio para rebatirle, obviamente, porque no conozco los demás, sin ninguna duda, pero tiene usted que ser un poco más modesto y decir, vamos a ver lo que han hecho los grandes, que han hecho los medianos, y aun basándonos en la memoria o en el plan de gestión documental que ofrece el Ministerio y del cual hemos tomado buena nota con muy poquitos cambios, basándonos en eso, igual que está la Comisión de Estudios de las Ordenanzas, hagamos nosotros una elaboración, porque no todos somos expertos en estas cuestiones, hagamos una elaboración que se adecue bien a nuestra dimensión y con aplicaciones suficientemente probadas para no tener que recurrir en algunos pequeños desastrillos que hemos vivido todos en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, señor Patón. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero quería unirme como portavoz del Gobierno y como miembro de esta corporación a las felicitaciones que hacía el portavoz de Izquierda Unida al equipo de trabajo, a los técnicos municipales por el trabajo que han hecho, porque nosotros sí que estamos contentos con el trabajo que se ha hecho y ahora explicaré por qué. Me referiré a la intervención del señor Pena, en el que dice que el Ministerio de Defensa americano y otras administraciones públicas están sufriendo ataques. Bien, esto, como siempre, todos podemos hablar de la idea que podamos tener cada uno, de las intenciones que podamos tener cada uno o de las opiniones que podamos tener a cada respecto. Pero es que sobre este tema hay una legislación internacional y una normativa internacional que, como usted conocerá, se basa en normas ISO y en normas UNE, que son las que se han seguido para la elaboración de este documento de 71 páginas. Si entra en el documento al principio, verá que se hace referencia a la norma ISO 15489, que es la que rige la información y documentación como gestión documental, más cinco normas UNE que hacen referencia a la gestión documental, incluso de accesibilidad a través de páginas web, que es lo que estamos tratando. Entonces, cuando se hace un documento, como digo, de 71 páginas, basada en la normativa aplicable y basada en todas las normas UNE e ISO que hay internacionales, bueno, podemos pensar que nosotros vamos a poder hacerlo mejor en una comisión de portavoces. Pero, sinceramente, no creo que ni nosotros vayamos a mejorar ninguna de esas normas UNE o internacional ISO y que nosotros no vayamos a mejorar el trabajo que le han hecho los profesionales informáticos de esta casa. Entonces, decir que retiremos el punto y que nos sentemos a pensar cómo vamos a mejorar esto, pues, sinceramente, lo primero había que haberlo hecho antes. Y lo segundo, yo me veo incapaz de mejorar una norma internacional como la norma ISO 15489. Me veo incapaz. Si usted es capaz, esperamos propuestas. Seguramente, la norma internacional ISO también lo esperará. Nosotros creemos que con esta normativa y cumpliendo la normativa vigente es más que suficiente. Y, por otro, decía que… Bueno, también hacía referencia a que hay cosas que lo cumplen y cosas que no lo cumplen. Lo que pasa es que no ha terminado usted de leer lo que dice ese informe del Servicio de Informática. Lo que dice es que lo que no se cumple está en vías de resolverse con proyectos que hay en curso, como son los de Mar de Peñas. Porque se lo pone tan bien, ¿verdad? Vale, entonces, está bien leer, pero también está bien leer bien la frase completa. Y lo que dice es que todo lo que a día de hoy no se cumple estamos en fecha de cumplirlo con estos proyectos que están en curso, que están encuadrados en el proyecto Mar de Peñas. Y también decía que ha sido un copia y pega de lo que decía el ministerio. Bueno, pues es que solemos hacer caso de lo que dice nuestro ministerio. Y si el ministerio no dice que tenemos que regirnos, como digo, por estas normas, el Ayuntamiento de Valdepeñas lo va a hacer porque consideramos que nuestro criterio no va a ser mejor que el de un ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. El portavoz del Grupo Popular hará uso de la palabra, además de la exposición hecha. Gracias. El señor Izquierda Unira. Señor Llévenez. Sí, yo simplemente voy a señalar que creo que se están confundiendo los términos. Es decir, una cosa es el portal y la página web del ayuntamiento y otra cosa es el protocolo o el documento de gestión que vamos a aprobar en este momento. Yo creo que son cosas diferentes y podremos entrar a valorar si la página web o la información que existe en la página web o el tratamiento o la accesibilidad de la página web es mejor o peor, pero no es el caso. Aquí lo que venimos a establecer es el conjunto de criterios comunes que se han asumido por toda esta corporación, es decir, por las diferentes áreas de servicio y concejalías, en referencia a la gestión de documentos y los expedientes que se produzcan desde este ayuntamiento o que este ayuntamiento tenga que custodiar. Y yo creo que en esos términos el documento, yo creo que es un buen documento, lo deja bien claro, está basado en la normativa a la que nos debemos de someter como administración y además está basado en una serie de normas de calidad, como pueda ser ISO, etcétera, que lo dejan bien claro. Entonces, solamente es señalar ese pequeño matiz o ese gran matiz. Muchas gracias, señor Llévenez. Señor Pena. Bueno, yo, francamente, señor portavoz del PSOE, me sorprende que si usted es una persona que está metida en la técnica y que le doy, por supuesto, que es experto o menos conocedor de las normas de calidad, recurra a decirnos que se va a solventar, es cierto, lo pone aquí, se va a solventar con el proyecto de reddito. Entonces, también sabe usted que votamos en contra de su proyecto, consideramos que los proyectos incluidos, que van a costar casi un millón de euros o más, no reflejan las necesidades de nuestro ayuntamiento. Insisto, me preocupa, nos preocupa, en fin, que no se hable más que en un apartado del esquema nacional de seguridad. En la administración pública tan importante es el esquema nacional de interoperabilidad, como mencionan ustedes el ENI, como el ENE es el esquema nacional de seguridad. A título informativo le diré que a las empresas que trabajan para la administración se les obliga a respetar el esquema nacional de seguridad y, al fin y al cabo, la información que manejan esas empresas es minúscula frente a la que tiene la confidencialidad que tiene una aplicación del tipo que estamos hablando. Es cierto que hablen ustedes de normas de calidad, es cierto. A mí me gustaría que en vez de una ISO y cinco UNE, que UNE quiere decir una norma española, ISO quiere decir International Standard Office, quiere decir Oficina Internacional de Estándares, pues a mí me gustaría que fueran seis de la ISO, no lo son. Probablemente de la ISO no tenga tantas, a lo mejor no tan detalladas. Admito el comentario. Pero, perdónenme, señor Don Gregorio, pero está todo relacionado. No solamente estamos hablando de guardar unos documentos o de la forma en que intervenimos los ciudadanos con la administración local, sino que estamos hablando también de que esa intervención tiene que ser segura y fiable y fácil, que es lo que dice un poco la norma nacional. Nosotros entendemos que tal como se ha planteado aquí, al menos hasta ahora en el documento, nos refleja cambios importantes. E incluso hay un documento dentro del expediente, que usted seguramente habrá leído, donde dice la repulsa de los ciudadanos a entrar en esta dinámica de actuar con el documento de identidad, con los certificados de autenticación, perdón. Y por eso quizá no ha sido tan popular o no tiene un uso tan masivo lo que este ayuntamiento, el esfuerzo que este ayuntamiento ha hecho, que lo ha hecho. El coste es otra cuestión, en la que podemos no estar de acuerdo. Pero se ha hecho ese esfuerzo. Entonces, quiero decirle que todo es un conjunto. No podemos separar la parte de la participación ciudadana de la página web, portal del contrarista, etcétera, del resto que supone manejar esa pequeña intervención con los documentos que se pueden generar y guardar. Y entonces, por último, reiterar que, como dice, perdón, como dice el documento, el primer responsable es el ayuntamiento pleno. Como no estamos convencidos de que esta aplicación sea lo suficientemente segura, fácil y asequible a los vecinos de Valdepeñas, por eso no queremos participar de esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pena. Ahora usa la contrarreplica. Sí, solamente para indicar… Bueno, me alegro que haya confirmado dos cosas, haya dicho dos cosas. Por un lado, que votaron en contra del proyecto que viene a mejorar, lo que hoy dice que tenemos que mejorar más, porque está diciendo, por un lado, que no está de acuerdo, pero que en el propio documento se dice que las deficiencias que pudiese haber en este ámbito se van a solucionar con un proyecto que ya está en curso, en el cual ustedes votaron en contra, no sé si es muy congruente eso, y por otro lado, bueno, el argumento de que hemos cumplido las normas nacionales y no las internacionales, señor Pena, es que, bueno, el documento lo tiene, no sé si lo ha llegado a ver, pero es que cada norma de las que se cumple, la que cumple este documento, son una norma española, como bien usted ha dicho, que hace referencia a una norma internacional. O sea, que no le den más vueltas. Quiero decir que es que si el ministro nos dice que hay que cumplir estas cinco normas, cumplimos las cinco, y usted dice, bueno, podríamos cumplir alguna más, sí, sí, se podrían cumplir alguna más, pero es que es la que marca la normativa, y todas ellas se cumplen. Y aún así sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas, y están incluidos en un proyecto, es más de peñas, como decía antes, y ustedes votan en contra de ese proyecto, pues no sé, sinceramente, qué es lo que quiera que hagamos con este documento. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tema debatido, escuchada la exposición de los grupos, votos a favor de la aprobación de la política de gestión de documentos electrónicos de esta Administración, de acuerdo a la lectura que ha hecho del dictamen de comisión del señor secretario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos, que era aprobado por mayoría absoluta, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos, el Grupo Municipal Popular, y el voto en contra de UCI. Punto número tres del orden del día, aprobación e inicio del procedimiento de contratación del expediente, de un expediente para suministro de material eléctrico, como obra en conocimiento de los señores corporativos, a través del dictamen que se va a dar lectura por parte del señor secretario del debate en comisión. Se trata de que esta Administración ha sacado memoria en el último lustro de cuál es el material fungible más recurrente o no fungible que en el día a día necesita esta Administración referida al material eléctrico. Y, por lo tanto, se trata de, haciendo la relación de todos esos elementos, ofertarlos al comercio de valdepeñas y no valdepeñas, para que oferten al precio más barato y que durante un año sea el que sirva ese material. Con eso quitamos lo que a veces también se enquista, de alguna manera torticera, y no siempre ajustar a la realidad, pero que pueda parecer que el ayuntamiento siempre le compra a los mismos. En este caso, le comprará al mismo durante un año, que será el que oferten mejores garantías de servicio, prestación y precio. Y el año viene volveremos a sacar, para que no se genere una endogamia en este servicio, igual que hicimos en el pleno anterior, sobre el suministro de fuelo. Señor secretario de lectura, listamente de comisión. Dada cuenta del expediente de contratación incubada a instancia de la Concejalía de Obras, para adjudicar el contrato de suministro de material eléctrico, visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el pliego de prescripciones técnicas, informes de secretaría de intervención, certificado de asistencia de crédito y dictamen de la Comisión Informativa, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación, sin reducción de los plazos ordinarios a la mitad. Segundo, adjudicar el contrato por el procedimiento abierto. Tercero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que habrán de regir el contrato. Cuarto, aprobar el gasto correspondiente por importe de 82.800 euros, masiva, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. Quinto, cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Sí, gracias, señor presidente. El Grupo Popular, naturalmente, aprueba este techo máximo de 82.000 euros para la contratación de suministros de material eléctrico si bien nos preguntamos, al menos yo he querido haber leído bien los documentos que han entrado en el portal del concejal, si quizás no va a ser demasiado omnipresente y casi ubicua la administración local con 75 pantallas de televisión instaladas en instalaciones municipales o de turismo, estería y comercio. Casi parece una especie de un ojo de un gran hermano que no está para vigilar, sino para mostrar las cosas que hace el ayuntamiento. Me parece un poco excesivo, pero aprobamos el gasto eléctrico. Me parece que es aero de experiencia, que no se están comprando pantallas. He leído yo un documento en relación a… Bueno, pero será… Pues entonces me remito al punto anterior, disculpe. ¿Alguna observación? Bueno, ya en la comisión les manifestamos desde UCIN nuestra opinión con respecto a hacer un contrato de este estilo de suministro anual. Concretamente en el tema de materia eléctrica los precios cambian con bastante frecuencia, no tanto como los combustibles que están cambiando día a día. Pero es cierto que las materias primas que generan todo este tipo de componentes, entre las que están las famosas tierras raras, pues suelen cambiar con frecuencia. Nos parece exagerado el de hacer un contrato por un año. El pequeño comercio o la pequeña, digamos, distribución o almacenes que hay en Valdepeñas, nosotros opinábamos que esto se hiciera trimestralmente, como mucho. Luego tenemos también una central de compras, manifiestan ustedes incluso en el expediente, se habla de una central de compras del ayuntamiento. No es nada difícil para una central de compras, si hay que comprar 500 bombillas, pues llamar a tres teléfonos y preguntarles cuánto me puedes dar las 500 bombillas. Y le estamos dando una oportunidad a todo el mundo. En este sentido, un año para una pequeña empresa es muy grande, es mucho tiempo. Entonces, ya le comentamos en su momento esta opinión. Hemos visto que no se ha reflejado en el pleno que siguen ustedes hablando de un año. Bueno, en su opinión la nuestra es la contraria y por eso no podemos apoyar esta decisión. Gracias. ¿Alguna observación? Una observación. Bueno, hay un error en el texto que acabamos de ver en la página primera, que hay que sustituir en el presupuesto de licitación. La cantidad está bien, que pone 100.188 euros, sin embargo, en el texto dicen 97.200 euros. Es un error en el documento, simplemente cambiar el texto. ¿En el pliego de dónde dice? En el pliego debe decir 100.188. Está cambiado el número, pero no el texto. Simplemente es eso. Muy bien, muchas gracias. Pues entiendo que he debatido el punto por parte de los grupos políticos. Votos a favor de aprobar el inicio de un procedimiento de contratación para suministro de material eléctrico a lo largo del ejercicio actual. Votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señoras y señores corporativos. Queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos, el Grupo Municipal Popular, y el voto en contra del Grupo Municipal de UCI. Punto número cuatro del orden del día. Modificación de la ordenanza reguladora de los huertos urbanos. Como conocen los señores corporativos y se informa sucintamente a quien sigue esta sesión, se trata de que con la experiencia que se ha adquirido del reglamento que se otorgaba para la concesión de huertos urbanos, pues en el devenir de este año y pico que llevamos se han visto algunas deficiencias que no se ajustaban a la realidad en cuanto a la concesión y mantenimiento y se trata de subsanar lo que la experiencia nos ha enseñado. Señor secretario, de lectura al dictamen de comisión. Resultando que tras dos años de experiencia con los huertos urbanos en los que se han dado casuísticas no previstas, cambios en funcionamiento por el bien común, comportamientos no deseados en algunos usuarios y otras cuestiones de índole familiar, se estima necesario realizar algunos cambios en la ordenanza reguladora de los huertos urbanos en Maldepeñas. Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente las modificaciones a la ordenanza reguladora de los huertos urbanos en Maldepeñas descritas en el informe técnico adjunto. Segundo, exponer al público dichas modificaciones en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones a alegaciones que estiman oportunas. Tercero, finalizado el periodo de exposición al público y en caso de que no se produzca ninguna alegación, se elevará automáticamente a definitivo el presente acuerdo provisional ordenándose la publicación en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Pues, voto de izquierda unida, señor Llévenes. Sí, bueno, señalar en principio que habría que añadir, que entendemos, ecológicos, porque la ordenanza en sí es huertos urbanos, ecológicos, de Valdepeña. ¿Por si hubiera algún problema en eso? Y, bueno, en todo caso, celebramos que esta ordenanza, que fue consensuada en la anterior legislatura y en la que participamos activamente, haya sido efectiva. Y creemos que la prueba de ello es que en dos años de vigencia, por otro lado, nos parece bien que se revisen periódicamente y se estén actualizando según las necesidades que surjan, así como evitar los problemas o carencias iniciales. Pero, como bien decía, celebramos que, en definitiva, se trate de pequeñas modificaciones que tienen que ver, básicamente, con la obligatoriedad del ayuntamiento para publicar guías explicativas sobre la agricultura ecológica, una modificación de horario que ahora nos parece más coherente que la que existía y que ya comentamos en su momento, y, en definitiva, nos parece de acuerdo la revisión sobre el uso. Sí pediríamos, en todo caso, que fuéramos más escorpulosos a la hora de adjudicación de los huertos, sobre todo en cuanto a las relaciones familiares de los adjudicatarios, que sabemos que muchas veces es difícil comprobar del todo, pero que también han sido o son uno de los puntos de mayor fricción que ha habido en la gestión de esta ordenanza. Gracias. Muchas gracias, señor Llévenes. Señor Pena Zandiniño. Bueno, desde los cinco partimos los últimos comentarios que ha hecho Hicieron y la ganemos. Efectivamente, en las condiciones que se han puesto no es fácil asegurarse de que los ingresos familiares o la situación social de la familia es la que debe ser y debemos puntuar. Pero también nos hacemos una pregunta antes de tomar una posición que es importante y a la concejala le pregunto directamente ¿cómo piensan gestionar el tema de los abonos y fitosanitarios? ¿Sabe usted que para que un agricultor pueda utilizar eso necesita un carné especial y un curso especial? No se dice nada en la ordenanza. Si el ayuntamiento pone ese personal, no lo pone, ¿o qué va a hacer? Porque si no lo pone no podrán abonar ni podrán tratar fitosanitariamente, aun con componentes ecológicos autorizados, esos huertos. Esa es la pregunta. Por favor. Muchas gracias, señora concejal, teniente alcalde de área. Bueno, a esto me gustaría responderle que las personas adjudicatarias de los dos años anteriores se hicieron bastantes cursos de fitosanitarios, incluso algunos sacaron su carné de manipuladores. Me imagino, me imagino, y creo que así será, porque nosotros también vamos a hacer cursos y guías, como comentaba el portavoz de Izquierda Unida, ganemos, para decirles y un poco dirigirles en la forma en que tienen que hacer el tema con los huertos ecológicos, que también se darán cursos. Nosotros, concretamente, en desarrollo empresarial se han hecho bastantes cursos y me consta que varios adjudicatarios, si no le diría casi todos, han hecho estos cursos y han sacado sus carnes. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor portavoz del Grupo Popular. No he sido suficientemente ágil en el inicio de este pequeño debate y se me ha colado el compañero. Bueno, pues... No, no, que ya digo, es culpa mía. Sí, está abierto. Me interesa saber un poco para ver los procedimientos. Me dice el secretario, bueno, me hace señas de que se acerque un poco al micrófono a efecto de que se recoja bien. Da la sensación de que ha habido mala utilización, incluso abusos en este tipo de huertos y que eso ha hecho que se tengan que cambiar las modificaciones. Yo mi pregunta es si ese tipo de malos usos o abusos han sido señalados por un funcionario o sencillamente por un usuario, por un usuario más de los huertos que ha denunciado el tema. Porque evidentemente entraríamos dentro de un tema de psicofantía. No se trata de que unos sean chivatos de otros. Sencillamente es lo que quería preguntar. No sé si me explica. Muchas gracias. Primero, la prensa recoge la palabra del... Ah, bueno, es que entonces será un problema interno. Pero si se recoge bien... Lorenzo se recoge bien, ¿no? Bien. Señora Teniente Alcalde. No, yo lo que quisiera responderle al portavoz del PP es que no es tanto que haya habido malos usos. No los ha habido. En cuanto a lo que pregunta el técnico de medio ambiente, pues lleva, vamos periódicamente, vemos el tema, cómo van las plantaciones, tal. Aquí lo que hemos querido con esta modificación es, bueno, cambiar y ser más justos aún, si esto es posible. Porque antes se valoraba que el usuario que lo pedía valorábamos lo que percibía. Si era un jubilado, su pensión. Un pensionista, su pensión. O un parado, si no tenía ningún tipo de prestación. Pero no teníamos en cuenta lo que es la unidad familiar. Entonces, sabe que a veces una persona puede tener una pensión muy pequeña, pero luego, por otra parte, bueno, pues hemos querido mirar todos este tipo de cosas. También hemos querido ver cuadros psicológicos, pues de depresión, algún tipo de ansiedad. Con lo cual, pidiendo informes a servicios sociales, pues seremos más exhaustivos a la hora de ser justos en este tema. Pero no es que esto lo hayamos modificado porque haya habido un uso indebido. Y luego también, en el tema de los horarios, en principio se puso pues abrir y cerrar nosotros, desde la concejalía. Y creímos más libre para el trabajador, para el usuario que accede a los huertos, bueno, pues que tengan ellos una llave, que lo trabajen libremente. Pero nosotros sí que tenemos una preocupación directa porque cada equis tiempo, pues vamos a ver cómo va el tema. ¿Alguna observación? Entiendo debatido el punto. Bueno, lo tenemos que cerrar en algún momento, señor Gémenes. No, si es simplemente por aclarar, en la ordenanza se sigue manteniendo en el artículo 15 prohibiciones, todas aquellas que tienen que ver y que se hacen bajo los criterios básicos de la agricultura sostenible y ecológica y que han expresamente prohibido la serie de uso de fitosanitarios, sin autorizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, sí creo que está aclarado el tema, ¿no? Muy bien. Pues oída la exposición y criterio de los grupos municipales a través de sus portavoces, votos a favor de modificar la ordenanza reguladora de los huertos urbanos en los extremos que han sido dados a conocer por la lectura que ha hecho el señor secretario del dictamen de comisión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señoras y señores corporativos. Quedan aprobadas por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos, el Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Ucin. Punto número 5 del orden del día. Aprobación de expediente de adquisición de inmuebles Sito en la calle Buen Suceso, número 44, propiedad de Bodegas A7. Como entiendo a través de la rueda de prensa que se dio por parte de la Presidencia de lo que trata el punto y obra en conocimiento de los señores corporativos, juego al señor secretario de lectura al dictamen de comisión. Visto los antecedentes que obran en el expediente, se propone al Ayuntamiento Pleno la adquisición del siguiente acuerdo. Primero, adquirir mediante compra Bodegas A7SA las fincas de escritas anteriormente, como cuerpo cierto, en pleno dominio libre de cargas al corriente en el pago de todo tipo de impuestos y con todos sus derechos y accesiones. Los interesados habrán de acreditar hallarse al corriente en el pago de todo tipo de impuestos con esta Administración. El montante exacto de la deuda pendiente en su caso sería fijado en la fecha de pago de la misma. La falta de acreditación de esta circunstancia en la fecha de firma de la correspondiente escritura de compra-venta constituirá causa de resolución de la compra-venta proyectada. Segundo, el precio de adquisición pagadero a la firma de la correspondiente escritura de compra-venta se fijará en la finca A 27.121,80 euros y la finca B 153.690,20 euros. Tercero, los gastos notariales fiscales o registrales que se deriven de la compra-venta serán satisfechos por las partes conforme a ley. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma de la correspondiente escritura pública de compra-venta de cualquier otra declaración, rectificación, etcétera, y para la realización de cuantos actos requiere la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión, portavoz del Grupo Popular, señor Martín? Muchas gracias, señor presidente. Aprobamos la adquisición del inmueble situado en la calle Buen Suceso 44, sede que fuera del inolvidable Grupo A7, con la idea deseable de que el excelentísimo ayuntamiento de Valdepeñas consagre parte de su espacio, yo lo ha dicho, creo, en una rueda de prensa al señor alcalde, a la poesía y al recuerdo de aquellos amantes de la poesía. Por lo demás, el precio de compra es extremadamente ventajoso para este ayuntamiento, por eso la aprobamos. Muchas gracias, señor portavoz de Izquierda Unida, señor Llévenes. Sí, gracias, señor presidente. Bien, si en el pleno pasado nos felicitábamos como corporación y pueblo, felicitábamos al alcalde y al equipo de gobierno por traer a este pleno la adquisición de más de 11.000 metros cuadrados de zona verde en el paraje del Peral, pues en esta ocasión no podemos que reiterar y reiterarnos en esas felicitaciones. Más de 1.350 metros cuadrados destinados al fomento de la cultura y al esparcimiento de los vecinos de Valdepeñas. Habilitar esa zona como parque y zona de recreo vendrá a mejorar la calidad de vida de esa parte de Valdepeñas, que apenas si tiene espacio libre de recreo o esparcimiento. Sobre todo lo agradecerán los más pequeños de la casa y sus padres también de esa zona. Y además para recuperar y aumentar una oferta cultural para el patrimonio local. Decía Vázquez Montalbán, yo lo añoro, porque alguien a quien has dejado de leer porque ya no puede escribir más, pues es de añorar. Decía que cualquier posible programa de política cultural de la izquierda de las fuerzas de progreso tendría que pasar, en primer lugar, por la asimilación sin reservas de la cultura patrimonial, por una facilitación de la lectura sin reservas y de todo lo que ha sido cultural. Por tanto, celebramos esta adquisición y ante la posibilidad de transformar la antigua bodega Morenito, posteriormente A7, en un espacio sociocultural, que no es una brusca tras sustación, durante no pocos años ese espacio ya ha avergado dentro de su estructura industrial, eventos culturales de alto rango y actividades socioculturales que se producían con toda naturalidad y sin encontronazos estéticos y espaciales con la actividad empresarial para que inicialmente el espacio había sido diseñado y equipado, decíamos que nos alegramos por todo ello y solamente nos cabe esperar y así lo deseamos que desde el inicio ya en su diseño sea inminentemente participativo y de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. Gracias, señor alcalde, por esta gestión. Pues muchísimas gracias, se lo agradezco y además de todo corazón aprovecharé la exposición de gratitud hacia esta corporación que ha hecho el portavoz de Izquierda Unir a Ganemos para trasladarla a los descendientes de las bodegas A7 porque aunque como muy sucintamente ha expuesto el señor portavoz del Grupo Popular sobre que el precio es bastante ventajoso, en realidad estamos hablando de hecho y de facto si se tienen en cuenta los IPC de un regalo literal porque como ustedes saben esta Administración llegó mediante un convenio urbanístico para aprovechamiento del fondo que quedaba de bodega con los titulares entonces y en realidad desde aquel aprovechamiento aquellos titulares en cifra redonda además de obtener el convenio para la urbanización y construcción además de ceder los 1.300 espacios a los caluríos del señor Llévenez como centro de cultura al que ahora se incorporan las instalaciones adyacentes por 240 metros tuvieron que abonar 140.000 euros estoy hablando de cabeza pero más o menos ahora vendemos por 180 pues teniendo en cuenta el tiempo transcurrido si por 40.000 euros vamos a hacernos una finca total que supera los 3.800 metros solamente que 1.360 se consolidan como espacio para la cultura y 2.400 en cifras redonda como espacio público pues en realidad lo que estamos es poco menos que aceptando una donación así es que yo le agradezco la nobleza en la exposición de gratitud que hace el grupo municipal de izquierda unidad de ganemos pero la traslado a quien realmente la ha hecho posible que son los descendientes de las bodegas A7 señor Pena bueno pues lamento no participar de la alegría de que nos regalan los 2.500 metros cuadrados vale yo comprendo señor alcalde que su obligación es venderlos la idea de que era estamos de acuerdo pero los 147.000 o 147.000 euros que cobró este ayuntamiento se los gastó no los tiene en el bolsillo los gastó porque buenamente ustedes hubieran decidido o hayan decidido en aquel momento luego ahora de la sacra municipal sí que salen los 150.000 euros salen no queda otra de la misma que entraron sí pero ya no están nosotros lo malo que no están nosotros ya no los hemos gastado bueno eso de que no están les recuerdo que este ayuntamiento ha dado un superávit eso es pero hemos tenido que ir a la de 8 millones con el por obligación de y no podíamos bajar el IBI sin usted o sea que el superávit es relativo digo yo sino porque fuimos a hipotecarnos en 8 millones de euros bueno a endeudarnos en 8 millones de euros quiero decir con esto que bueno lo que hay allí yo entiendo que ustedes tienen una idea no sé si los vecinos la comparten no lo he preguntado desde el fin no hemos llegado a ese extremo supongo que los que tienen allí las casas y les pongan una plaza en forma fondo de saco porque no tienen salida más que a la calle buen suceso pues no sé si han caído de los ruidillos que pueden tener pero bueno todo sea porque la juventud se divierta los chicos pasen y los patines corran pero no tengo que decirle que no estoy de acuerdo desde el fin no estamos a la hora de hoy que no gastemos esos 180.000 euros en coger las bodgas a 7 porque suficientes centros culturales tenemos y desgraciadamente no se llenan desgraciadamente ojalá si nacen pero la cultura de los sistemas de formación que no digo educación pues se ve que no transmiten esa inquietud a la juventud ni a la gente que tiene ahora por menos de 35 años y desgraciadamente los eventos culturales tienen poco eco no en nuestra ciudad solo sino en general por lo tanto decirle esto va a salir del presupuesto municipal esos cientos de miles de euros que desde UCIN pensamos que hay otras prioridades en este momento y ustedes tienen su criterio nosotros lógicamente me parece tan irrebatible su argumentación que no se la voy a contestar cualquiera que la escuche va a estar de acuerdo con usted con el PP con Izquierda Unida y conmigo alguna otra observación muchas gracias señores corporativos pasamos a votación de la aprobación inicial del perdón me he perdido porque se baja esto para abajo de aprobar el expediente de adquisición del inmueble sitio en la calle buen suceso número 44 propiedad de bodegas A7 sociedad anónima en este momento de acuerdo a los extremos y cuantías que han sido dados a conocer por el debate que se ha generado entre los señores portavoces y esta presidencia así como de la lectura del dictamen de comisión que ha hecho el señor secretario votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias señores corporativos queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del grupo municipal socialista el grupo municipal izquierda unida ganemos el grupo municipal popular y el voto en contra punto número 6 del orden del día inicio del expediente de expropiación número 2 para la ejecución vial de conexión parque empresarial entre caminos bueno este es un tema un poco complejo que supongo que no es la primera vez que va a venir a esta sesión plenaria aunque no creo que sean inmediatos los siguientes acuerdos pero se trata de que cuando se terminó el parque empresarial entre caminos se combinó entre la administración promotora del parque que en este caso era SEPES y esta administración el ayuntamiento de Valdepeñas estoy hablando de hace ya siete años creo recordar de darle una salida una nueva mejor salida para todo el tráfico que viniera a dirección a ese polígono o saliera viniendo desde Andalucía es decir en el kilómetro 202 como saben hay una raqueta de cambio de sentido de la autovía y sería aprovechando esa raqueta abrir un vial nuevo sobre un camino preexistente aunque es verdad que el camino tiene meandros y aquí se trata de hacer un vial en línea recta desde el vial central del parque empresarial entre caminos hasta ese puente este no es la verdad que viene el punto a este pleno se trataba de expropiar los terrenos cosa que en su momento por un acuerdo entre partes y entre los diferentes dueños de los terrenos se acordó salvó uno que no estuvo de acuerdo con el precio ofertado y que ahora mismo está en el tribunal de justi precio hubo que aprobar el proyecto esto cruzaba como saben ustedes el cauce del canal de conocido como la beguilla el jabalón bueno en este caso es el jabalón el que había que cruzarlo el proyecto se ejecutó tuvo que tener los parabienes de la confederación geográfica de Guariana que también estaba y en aquel momento también se firmó con la entidad promotora del suelo sepes que el sepes aportaría un millón de euros de los cuales ya devengó creo recordar un 15% 150.000 euros para la ejecución de proyectos y demás cosa que está hecha la cuestión está que ahora que hemos ido a expensas lógicamente del único titular que no se vino a un acuerdo pues de todos los que se vino lo hemos llevado a escritura pública salvo uno que en el devenir de todo esto omitiéndole al nuevo titular creemos el hecho pues vendió con lo cual cuando hemos ido a ejecutar resulta que ahora el titular de ese trozo de finca es de un tercero el tercero que entiendo compraría como todo en buena fe no solamente no sabía que el ayuntamiento tenía derecho de pernada si se me permite la metáfora graciosamente hablando sino que además ejecutar una finca con espaldera y con riego con goteo con lo cual abrir ahora ese vial lleva no solamente que se le parte la finca en dos sino que además las infraestructuras que tiene de logística de riego por goteo pues al cruzar bajo un vial pues lógicamente le va a generar un daño lesivo que tendré que habrá que cuantificar económicamente pero lógicamente de esos gastos no es culpable esta administración que ya llegó a un acuerdo con el primitivo titular el sobrecosto sobre el acuerdo que tuvo esta administración con el primero que le sobrevenga a esta administración habrá de pagarlo quien engañó porque el que compró ahora tendrá que ser indemnizado en los daños que se le ocasionen pero lógicamente esta administración no puede pagar la especulación si es que la hubo por parte de quien teniendo el derecho de compra obvio eso a un titular que después compró de todo esto trata este punto que es ponerlo en marcha ya le digo que esto va a ser lento y lógicamente lo más lamentable de todo es que ese viar que se hubiera podido ejecutar posiblemente y más ahora en el que cualquier oferta de obra pública por las bajas que hay pues hubiera salido mucho más barato pues lógicamente esto nos va a llevar ahora de cara al polígono o al parque empresarial entre caminos posiblemente dos o tres años de algo que podríamos haber materializado ya y quedar esta situación pues lógicamente se va a ralentizar porque al no tener la disponibilidad del 100% del suelo malamente podemos sacar a concurso público ejecutar un vial que creo que es de kilómetro y pico señor secretario de lectura listamente de comisión visto los antecedentes que obran el expediente en el que se describen entre otros las fincas que es necesario ocupar se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo primero estimar necesaria la realización de la obra vial de conexión entre polígono industrial entre caminos segunda fase y enlace de la carretera nacional 4 en punto kilométrico 202.700 mencionada con arreglo al proyecto técnico correspondiente considerando implícita la declaración de utilidad pública de las obras en el contempladas a los efectos de su expropiación de conformidad con el artículo 94 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y artículo 10 de la ley de expropiación forzosa segundo aprobar inicialmente la relación concreta e individualizada de los bienes a expropiar y que resultan ser los que figuran anteriormente tercero proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 18 de la ley de expropiación forzosa abriendo información pública durante un plazo de 15 días en el tablón de anuncio municipal boletín oficial de la provincia en un periódico de los de mayor difusión en la provincia con notificación personal a los interesados para que puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación de los terrenos de escrito por motivos de fondo o de forma que han de fundamentar motivadamente a los efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes Muchas gracias señor secretario ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Señor portavoz del Grupo Popular señor Martín Sí, nosotros también vamos a aprobar este punto aunque no vamos a entonar un encomio cada vez que aprobemos algo si bien queremos dejar consignado que en el informe sobre las parcelas afectadas por la expropiación se registra el hecho de que se ha tomado el arroyo zapatero como una incorporación a alguna de las citadas fincas ignorándose el título por el que se ha producido dicha situación por ello nuestra pregunta sería ¿ha existido una invasión legal de este arroyo por parte de los propietarios de las citadas fincas? porque no tiene nada que ver con este punto uno se entera de cosas de forma colateral muchas gracias pues como ya le informe en la comisión informativa a este mismo interrogante que yo entiendo que usted quiera traer aquí para que el pueblo visualice que está en ello pero que ya tiene la información puntual a la pregunta que hoy hace aquí no me importa contestársela para que aquellas personas que no están en la comisión informativa y que hayan tenido acceso a este expediente como público y se hagan el mismo interrogante pues tengan la contestación se lo voy a contestar como le contesté primero la invasión que haya podido haber sobre la titularidad de terrenos no dependiente de esta administración esta administración ni entra ni sale que sea la administración correspondiente si se siente invadida la que tenga que actuar en consecuencia lo segundo le diré que hace muchos años ya para desgracia mía que entonces no tenía la cabeza plateada utilizando la metáfora del tango sirviendo entonces a un buen alcalde de esta localidad como fue don Salvador Galán hubo que hacer por un motivo de sequía una represa en lo que después fue la presa de Maris Sánchez y me encomendaron que acompañara al comisario de Aguas por entonces Cauce del Jabalón desde Valdepeñas pasando por el término de Torre Nueva hasta llegar al lugar donde habría que ubicar esa pequeña represa que pudiera abastecer con urgencia Valdepeñas y cosa que hice acompañando al comisario en un land rover y con el guardar aquí y el guardar le iba diciendo al comisario fíjate hace cuatro o cinco años ataluzasteis el jabalón dejando aquí y tal para que no hubiera desbordamiento verás como venga una riada una esta de agua tal dice y los agricultores pues resulta que se han comido el taluz como era tierra de vega y lo ha extendido como basura para beneficio de la viña y le dijo el comisario la confederación no entra en esto cuando venga el agua no necesita notario el que haya quedado el taluz ya vendrá a quejarse y ya le contestaré yo señor señor pena no bueno pues ya saben ustedes que estamos absolutamente en contra de estos temas de expropiación forzosa eso ya es sabido yo no sé porque no lo pone el expediente exactamente cuál es el precio que ha acordado con este señor pero si nosotros en el peral hemos comprado a seis euros metro cuadrado la última partela que aprobaron ustedes en el pasado pleno yo calculo que si a este señor le ofrecemos una cantidad similar y la garantía de que el ayuntamiento le va a dejar o a reponer los daños causados en la espaldera pues a lo mejor este señor se aviene al diálogo y no tenemos que perder el tiempo en llegar a juicios ni a cosas similares más que nada porque parece aquí que estamos como abusando la autoridad o haciendo un empleo abusivo de la autoridad de la administración desde UCIN siempre sabrá usted señor alcalde que en los años que llevamos aquí siempre le hemos dicho que la negociación debe ser la base del éxito sobre todo en la política local yo no creo que haya nadie sobre todo agricultores tan cerrados que ante un precio digamos gratificante y ante una garantía de que los daños causados le serán reparados de acuerdo a su criterio o al criterio del técnico que ambas partes establezcan no creo que nadie se niegue a acceder los terrenos para un bien común como es este acceso partiendo también de otra base que la calzada que se va a hacer ahí también le beneficia a él en el sentido que le proporciona una buena salida a una vía de comunicación como será esta carretera con una calzada suficientemente ancha y bien presentable por eso ya se lo dije a la comisión hasta qué punto se ha llegado usted contestó si este señor yo no sé los términos de la negociación lógicamente este señor ha recurrido y ha planteado un contencioso solicitando un justiprecio mi conclusión final ustedes han llegado a ofrecerle a este hombre los 7 euros por metro cuadrado dado que es una viña que no es algo abandonado como era el pedal y la garantía de que le vamos a dejar su huerto como lo tiene o mejor que lo tiene si cabe además de facilitar una vía de comunicación eso es nuestra propuesta y espero su respuesta muchas gracias pues yo en aras a economizar el tiempo no voy a contestarle literalmente a dos de las preguntas que ha hecho haciendo alusión a la comisión informativa porque mucho me temo bueno es obvio que usted ni ha leído el expediente ni me ha escuchado en la exposición del punto porque si me hubiera escuchado en la exposición del punto y hubiera leído el expediente verá que aquí no estamos expropiando ¿por qué estamos haciendo esto? que estamos albarguandando el interés general sobre una hipotética especulación de un tercero que ya había tenía opción de compra de este ayuntamiento que no estamos hablando de un huerto es decir no se ha enterado usted de nada absolutamente de nada señor Pena y lo que me da más tristeza he hecho la exposición del punto explica por qué viene aquí le he dicho de lo que va el punto en aras a que pudiera ocurrir lo que tenga que ocurrir es más habla usted de que el titular ha hecho un recurso el titular todavía no ha dicho nada no ha hecho ningún recurso no sabe usted lo que está hablando es la verdad se lo voy a volver a explicar si ahora tienen la deferencia de escucharme faltaría más bueno en la primera parte no lo ha hecho usted este ayuntamiento cuando firmó un convenio con sepes para abrir un vial sentó en la alcaldía o en la administración a todos los titulares que le afectaba por donde pasaba ese vial llegó a un preacuerdo con ellos con opción de compra a pagar cuando se fuera a ejecutar el vial salvo un titular que no estuvo de acuerdo bajo ningún precio y que fue él el que fue a ajuste y precio ni siquiera tuvimos que ir a expropiación es que fue él el que dijo no yo al tribunal perfecto eso está resolviendo ahora mismo el deseo titular que con depositar el dinero en el juzgado hubiéramos podido sacar hoy una obra de más de un millón de euros para comunicar con el kilómetro 202 dirección norte-sur o viniendo de Aloncía una entrada en el puente elevado sobre la autovía y dotar al parque empresarial entre caminos que todo el tráfico que entre que salga dirección sur o venga del sur no tenga que llegar a la rotonda para entendernos o a la altura para entendernos del campo de gol para entrar en Valdepeña escoger la rotonda del gañal meterse a través de la salida a Moral y entrar en el polígono y para salir igual con lo cual sería perfecto he dicho y reitero que para ese fin esta administración firmó un convenio con la entidad promotora un millón de euros que en su día ya depositaron creo recordar que fue un 10% ciento y pico mil euros que hicimos el proyecto que pasó todos los parabienes que tuvo que contar con el beneplácito de la confederación hidrográfica del Guariana porque cruzaba el jabalón y eso llevaba una infraestructura de puente y que ya cuando estaba todo y hemos ido a ejecutar el derecho de compra que había todo el mundo ha firmado en lo que entonces se acordó en buena ley pero cuando hemos ido a uno resulta que ese uno ya no es titular porque ese uno se lo vendió a un tercero de buena fe que el tercero de buena fe en estos dos o tres años ignorando que esta administración tenía entre comillas comprado el suelo ha puesto una viña en espaldera que en un huerto que ha creado una infraestructura de riego por goteo y que ahora cuando la administración se va a personal para abrir resulta que le va a estropear la viña le va a estropear la infraestructura del riego porque lógicamente las tuberías que cruzan la manguera que cruza va a quedar cortada y que le va a crear un daño lesivo y que ese daño lesivo habrá ahora que evaluarlo que aquí todavía nadie ha hecho un recurso como usted ha hecho nadie ha hecho un recurso y este acuerdo viene para notificarle al nuevo titular que asumimos pagarle el daño y el prejuicio que le ocasiona esto con el lucro cesante al que tendría derecho sobre la viña que ya tiene puesta y que ahora se la vamos a quitar y que tratándose en espaldera serán kilos los que sean a lo largo de los años que tiene un viñero que el hombre esperaba conseguir de esos metros que le vamos a expropiar a través de las viñas que ha puesto tanto seguir de kilos que ahora ya no los va a tener sin perjuicio del daño lesivo aunque le dé fachada a la finca a dos lados como está dicho y que este acuerdo lo único que viene aquí a poner en valor es que hecha la expropiación y pagado al nuevo titular todo lo que haya que pagarle entre lo que ajustó esta administración con el primero y lo que va a costar ahora lo tiene que pagar el primero que ha sido el que engañó al que vendió y a esta administración de eso va este acuerdo si claro pero tiene alguna duda que yo se lo explique bien vale bueno lo digo porque es que de eso va este acuerdo este acuerdo no está expropiando este acuerdo ya teníamos el suelo vale vale si eso está muy bien pero mucho me temo que está expropiando porque si este señor hubiera dado el visto bueno no estaríamos discutiendo ahora ni viniendo al pleno con este acuerdo y además incluso en el expediente se habla de expropiación expropiación forzosa y me viene a la memoria una cosa que a lo mejor ustedes pensarán que no procede pero como salió en la última comisión por parte de don Gregorio ustedes se dan cuenta que están aplicando una ley de 1954 y según la ley de memoria histórica no podríamos hacerlo por ejemplo ya que es una ley de una dictadura que oprimía al pueblo de verdad gracias no voy a caer en su provocación pero no sé si se da usted cuenta de la evidencia en que queda su persona y aquellos a los que dice representa por cierto para explicación de quien haya quedado ¿por qué se va a una expropiación forzosa? porque vamos a poner el nombre de ese apellido y si me permite la familiaridad a los presentes pongamos que el señor Martín es el dueño ahora mismo de esta finca que se la vendió el señor Patón y que el señor Patón engañó al señor Martín y a esta administración ¿no? ahora el señor Martín y yo decimos bueno oye este hombre tal tanto vale la finca tanto es digamos es un buen acuerdo resulta que entre lo que le paguemos yo le pago al señor Martín y lo que el ayunamiento tiene que pagarle al señor Patón mañana el señor Patón puede decir ¿cómo que le debo yo? ¿esto fue un chanchillo entre ustedes dos? no aquí tiene que haber un justo y precio que diga taxativamente el daño que se le ocasiona al señor Martín para que el señor Patón responda de sus hechos así que esto no es una expropiación forzosa para lesionar los derechos de nadie al contrario es para proteger los derechos del que compró sin saber cómo compraba y proteger los derechos de este ayuntamiento que ha sido vulnerado en su buena fe por quien vendió un tercero sin notificárnoslo hecha la exposición votos a favor del inicio del expediente de expropiación número dos para la ejecución vial de conexión parque empresarial entre caminos en los extremos considerados a conocer por la lectura que del mismo ha hecho el señor secretario porque si entramos en el debate podemos no haber aclarado nada votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias a los corporativos queda aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del grupo municipal socialista el grupo municipal de izquierda unida ganemos el grupo municipal del grupo popular y dos votos particulares del grupo de ucin un voto en contra del señor penaz and niño y una abstención de su compañero se me ha ido el nombre Sergio de don Sergio discúlpeme se me había ido su nombre punto número 7 del orden del día aprobación de la suspensión de licencias en el ámbito de la UA 37.3 y su publicación bien voy a ver si soy tengo la capacidad de síntesis para que quien siguen estos plenos a través de los medios de comunicación o aquí presentes o miembros corporativos que no están en la comisión de urbanismo de hacienda sepan de lo que se trata como ustedes saben el plan de ordenación municipal aprobado y publicado diseñó una plaza una gran plaza en la calle 6 de junio a la altura de donde estaba el antiguo Correos hoy aparcamiento en superficie eso corría dirección sur la finca de abajo y dirección norte cruzando la calle Bernardo de Balbuena las dos fincas hasta llegar a la calle Juan Alcaide en aquel momento el plan de ordenación municipal en la ficha de ejecución del desarrollo de esa plaza decía decía que toda la edificabilidad que obtendrían las fincas de atrás permitía dejar una plaza de creo recordar de cabeza así que si miento es más por error de memoria que por intención alguna de 20 metros de fondo y un parking subterráneo similar a la operación que se hizo en la nueva plaza constitución es cierto que ello se dibujó en el bon inmobiliario y que en el cálculo que hicieron entonces los redactores del plan de ordenación municipal decía toda la edificabilidad que se le permiten me parece que eran siete alturas y medio al precio que está el metro cuadrado una vez edificado le da un beneficio neto al promotor para sacar beneficio de esa edificación y hacer la urbanización de la plaza con el parque ellos recurrieron en aquel momento la justicia va a la velocidad que va también es verdad que va no porque la justicia sea lenta sino porque obviamente este estado no ha sido capaz todavía de dotarle posiblemente de los medios materiales económicos suficientes para que fuera más diligente pero es cierto la verdad es que siete o ocho años después de aquello en el que el boom inmobiliario se ha ido a hacer puñetas pues lo que viene a decir la sentencia en resumidas cuentas es señora administración en este caso ayuntamiento aunque realmente quien tiene la facultad de modificar el plan de ordenación municipal en todo o en parte en este caso la ficha que aludimos es la comisión regional de urbanismo pero en todo caso el poner del ayuntamiento lo que viene a decir la sentencia y yo creo y comparto la sentencia que lleva razones que si hoy hubiera que hacer eso al precio que están los inmuebles el dinero que sacaría el promotor no le daría posiblemente desde luego no para urbanizar pero posiblemente no le daría ni siquiera para indemnizarle del sueldo que pierde en fachada y por lo tanto nosotros tenemos que proceder a hacer una modificación puntual de esa ficha para decirle al tribunal en base al derecho cómo modificamos la ficha que el día que venga esa ficha no sé si será en el próximo pleno o al siguiente pues sin perjuicio de lo que nuestros técnicos digan y el asesoramiento externo que tengamos al PON pues lo que tendrá que venir a decir es para esta administración la plaza es prioritaria para descongestionar una zona con matada y con mucho tráfico como en la calle 6 de junio pero el día que el promotor la haga posiblemente habrá que eximirle de la urbanización y en todo caso si no le salieran los números pues esta administración tendrá que indemnizarle económicamente sobre lo que pierde dicho todo esto porque van a ser varios plenos los que traiga esto hay que traer la ficha hay que elevarla hay que publicarla ellos posiblemente podrían recurrir o no aunque vamos a ajustarnos a derecho y a lo que la sentencia dice lo que hoy estamos haciendo aquí no es nada de lo que he explicado lo que estamos aquí haciendo hoy es que hasta que no se resuelva el tema no se podrá edificar es suspender la licencia de cualquier edificabilidad porque si no podríamos caer en el pecado del camino que hemos hablado antes y es que aprovechando el vacío legal entre lo que hay que aplicar y lo que se va a aplicar pues alguien cayera en la tentación de especular con ese suelo y venir a pedir de acuerdo a las normas subsidiarias una licencia para edificar un bloque de pisos donde hoy hay un vacío legal y es que hasta que no se modifique la ficha puesto que las normas subsidiarias entendemos que han quedado superadas por el PON pues no hay una legislación clara que defina cuáles son los derechos de edificabilidad de los solares sobre los que se dibuja la plaza por lo tanto se trata de eso de suspender las licencias afectadas a esa zona hasta que el conflicto se resuelva de acuerdo con los titulares y con esta administración señor secretario de lectura del dictamen de comisión visto los antecedentes que obran en el expediente y en la exposición del señor alcalde se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo primero con el fin de facilitar la innovación de la ordenación urbanística vigente que según el dictamen jurídico para el ámbito de la unidad de actuación 37.3 es la contenida en las antiguas normas subsidiarias de planeamiento general de Valdepeñas acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación edificación y demolición para el ámbito señalado de conformidad con lo previsto en la normativa vigente segundo una vez adoptado el acuerdo se anunciará en el diario oficial de Castilla la mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en esto muchas gracias señor secretario alguna observación o alegación al listamen de comisión señor portavoz del grupo popular señor Martín si se tiene que oír no se oye a ver hable más diríase que los informes técnicos que el ayuntamiento aportó en estos litigios eran claramente deficientes según las resoluciones judiciales y que el cálculo de los costes sobre los puntos del plan de ordenación municipal objeto de estos procesos parecían estar lejos de la realidad no estimándose debidamente todos los extremos pecuniarios que conllevaría el mencionado desarrollo del PON parece que se quebró palmariamente el principio de equidistribución también se inadmitieron los recursos de casación llevados a cabo por el excelentísimo ayuntamiento ya que los motivos del recurso carecían manifiestamente de fundamento estoy prácticamente leyendo la sentencia porque se basaban en una incorrecta valoración de la prueba practicada cuestión que se encuentra excluida del ámbito casacional esto es este punto que hoy aprobamos deriva de una derrota jurídica en toda regla por parte del ayuntamiento ante unos vecinos que defendían sus intereses particulares es evidente que hay que saber conestar el interés general que por supuesto es el más importante con los intereses de los ciudadanos particulares de las reservas del suelo que el PON dibujó enmarcadas en un gran cuadro urbano cuyos lados en el eje norte-sur irían desde San Marcos al canal y en el eje este-oeste de la calle buen suceso a la calle Constitución a fin de crear espacios de parques y jardines creo si no me equivoco señor alcalde y discúlpeme si tengo algún despiste en esto porque para mí es un tema nuevo el ayuntamiento no ha podido levantar ninguno salvo en la plaza de la Constitución por no haber hecho escrupulosamente las cosas esto es la colisión con los intereses defendidos por las leyes de algunos particulares ha impedido que se beneficie el interés general y es que siempre ocurre que cuando no hay una solución armónica una conciliación amistosa entre intereses particulares y el bien común siempre pierden estos dos ámbitos que no son antagónicos sino que nosotros pensamos que son complementarios muchas gracias le doy con mucho gusto satisfacción a sus preguntas efectivamente llega usted un poco tarde a este tema no por pereza sino porque se ha incorporado cuando el PON ya estaba aprobado etcétera etcétera pero ha hecho dos apreciaciones que yo quiero reprobárselas porque no me afectan a mí ni a quien adoptamos el acuerdo el plan de ordenación municipal cumplió todos los trámites legales les recuerdo que hay administraciones que en 15 años no han conseguido aprobarlo esta administración fue diligente y lo sacó en cuatro a sorte absolutamente todos los tribunales que en derecho a un particular le pudieran acometer y en última instancia los redactores del plan de ordenación municipal aunque supervisado por los técnicos municipales que son los que conocían las antiguas normas subsidiarias no trabajan en esta casa no tienen intereses en Valdepeñas y por lo tanto ha hecho una observación que me parece que es deslegítima intelectualmente y no justo primero porque como le digo el plan de ordenación municipal no este sino todos compere a la comisión regional de urbanismo su publicación definitiva cosa que así hizo usted ha dicho deficiencias de los técnicos con carencias esta sentencia no dice eso usted cree que hace 8 años las bodegas a 7 se hubieran podido comprar por 40.000 euros obviamente no tanto es así que en un convenio urbanístico pagaron 140 es que la ficha se hizo en el tiempo que se hizo y 8 años después lógicamente yo creo que el juez aunque confunde una historia con otra según me dicen pero yo en ese debate no voy a entrar porque me voy a perder como usted no estamos en el mundo este lo que viene a decir es que los números que aportan hoy si hubiera que hacerlo no salen claro es que no salen es que si hoy se hubiera aprobado el plan de ordenación municipal esa ficha no estaría por eso se va a poner al día de hoy y creo aunque ya veremos cuando venga que lo que debe decir la ficha que es una cosa mía sucinta no sé si habrá que fijarla es que a la hora de ejecutar esa plaza pues si salen beneficios tendrá que recibir dinero esta administración y si sale deficitario tendrá que esta administración que indemnizar a los titulares naturalmente que el interés general no puede avasallar al particular pero el particular no puede cruzarse en el general se trata en todo caso hoy no estamos de eso y le agradezco la precisión que ha hecho de que votaran a favor porque claro es una seguridad jurídica hasta incluso para los titulares ¿no? bien hasta que esto se resuelva y vamos a acatar la sentencia al 100% porque es que la compartimos pero ha dicho también que en su conjunto todos los espacios que esta administración dibujó pues que no ha salido ni uno de los que dibujó han salido algunos y eso señor Martín si tendrá usted que saberlo pues ya está aquí sentado fruto de eso salió la calle Constitución uno es decir donde había un callejón y perdón el lenguaje con olor a orín gatuno ahora hay una plaza por cierto que se enseña la cara norte que no se había visto nunca de nuestro patrimonio la plaza de mayo que son dos mil quinientos cuarenta metros han salido del plan ya llevo esteros los jardines plaza de San Juan Bautista de la Concepción enfrente del centro de salud tres perdón dos que son otros dos mil y pico metros ha salido del plan si usted va por la calle a venir a Gregorio Prieto donde estaba la antigua tasa haya salido el 50% de lo que va a ser otro espacio público es que eso que se ve no es que lo ha dejado el solar la superficie comercial no, no es que eso lo dibujó el PON le podría seguir diciendo cosas que han salido de ese plan de ordenación municipal como ejes verdes ¿no? pero bueno yo solamente le diría una cosa hace doce años en una ciudad como esta con más de diez siglos de historia solamente había un gran espacio público uno la plaza de España y hoy hay siete hombre yo creo que si en doce años hemos conseguido hacer siete plazas cuando en diez siglos hizo una algo ha salido del PON otra la plaza de Roncesvalles otros dos mil quinientos metros donde estaban las antiguas bodegas Luis Mejía eso también es del PON su grupo que no acabo de entender muy bien aunque conozco los entresijos porque esto no es Nueva York se opuso siempre permítame se lo digo con la libertad de que usted no puede hacerse con partícipe del pasado ¿no? se puso siempre del lado de los intereses particulares por eso no aprobó el PON y alegó tanto contra el PON es más dijo reiteradamente no saldrá ninguna plaza acabo de decirle cinco sale y esta señor Martín también va a salir también va a salir porque lo que han dicho los jueces es verdad oiga usted dibujó que este señor se tenía que retranquear que le daba altura que tenía que hacer una plaza que tenía que hacer un parking y con los números que me traen hoy pues es que no sale pues lleva usted razón hoy no sale entonces salía por lo tanto no hay ninguna deficiencia intelectual sobre los redactores del PON no hay ninguna deficiencia técnica a la que usted ha aludido por parte de los servicios de esta administración pero lógicamente a diferentes tiempos esto lo sabe usted mejor o mejor que muchos otros pues a diferentes tiempos los mismos textos tienen diferentes representaciones lo que no quieren decir que Otelo y Sierpid no sigan vigentes Sí, sí, sí como son Gracias, muy amable Bueno, en principio en relación con la deficiencia de los técnicos Que le doy pero es que que le doy Sí, en relación con la Se oye Sí Con el informe que yo he llamado deficiente estoy prácticamente parafraseando si no vamos al texto al informe que presenta como recurso de casación el ayuntamiento defendiendo obviamente sus ideas Entonces cuando uno lee es posible que el adjetivo exacto deficiente ya no recuerdo que pueda salir pero desde luego la forma en que tiene de expresar esa resolución judicial las cosas es que el informe desde luego era demasiado abstracto no detallaba nada o no entraba en detalles como si lo hacía la parte contraria que de alguna manera llevaba llevaba incluso pues cuestiones de detalles y de extremos muy bien concebidos Entonces, bueno quizá evidentemente me disculpo si he podido dar la sensación de que lo que ha aportado la administración como elemento para parar de alguna manera a los adversarios a nivel en el ámbito del foro pues no ha sido un informe digamos sobresaliente he citado la plaza de la constitución y me disculpo si las otras que usted ha añadido estaban dentro del PON y tal pero bueno la plaza de la constitución si la he citado está bien es una hermosa plaza y efectivamente ha conseguido que esté exenta nuestra iglesia ¿no? respecto a lo que sí me ha ofendido porque es evidente que eso nunca se ha dado es que el partido popular haya defendido intereses particulares el partido popular no defiende intereses particulares lo que defiende es que ninguna administración pueda conculcar los intereses de ningún vecino y ya le he dicho que nosotros siempre hemos creído y me imagino que también estoy convencido que también usted que se puede conectar el bien común y el interés general cumpliendo con las normas que tienen que ver con los derechos de los particulares en este tema entonces a mí también diga una de todo su discurso lo que más me ha ofendido evidentemente porque nosotros no somos terminales de ningún interés particular de este pueblo sino del pueblo de Valdepeñas en general lo cual no quiere decir que cuando un vecino pueda ser maltratado por el ayuntamiento por decirlo de alguna manera un poco brusca pues nosotros obviamente lo defendamos pero eso es también defender el interés general creo yo o sea que esa es la idea que quiero dejar desde que de alguna manera de todo su discurso lo que más a mí particularmente me ha dolido es el que eso y entonces a mí me gustaría que usted por lo menos retirase esa afirmación el Partido Popular representa unas ideas que es posible que bueno no vamos a decir por qué razón fuimos derrotados tan palmariamente el principal causante me imagino que fui yo pero representa unas ideas ideas que están que pululan en el pueblo de Valdepeñas y que nosotros queremos ser representantes de esas ideas y por supuesto representamos al pueblo de Valdepeñas y lo queremos representar y a ningún interés particular eso está claro yo no sé si decirle que la derrota palmaria la que usted alurido lo digo con sus palabras no sé si decirle aquí que no fue usted el culpable es hacerle un favor o crearle más enemigos entre los suyos pero no fue usted y segundo no voy a retirar lo que es público cuando unos particulares llevan a esta administración en la figura de su alcalde a los tribunales y lo firma el Partido Popular como partido como grupo pero en fin esto lo hablamos en pasillos eh si como no el señor Pena hará uso de la palabra en este punto no Gregorio no bueno pues evidentemente UCI no tiene lógicamente otra alternativa que apoyar esta propuesta de pleno ¿por qué? porque estamos aceptando una sentencia judicial que tenga que venir al pleno pues seguramente no soy yo tan experto como de todos modos lo que me sorprende es una cosa hay una cosa clara en la sentencia o por lo menos yo la he interpretado así con mi compañero digamos que aceptan el recurso de los que han hecho dicho recurso y además nos condenan en costas lo cual me sorprende que usted haya dicho que es enemigo de ir a esos recursos y que entiende la postura de esta gente en su reclamación entonces ¿por qué hemos hecho el recurso al Tribunal Supremo? si ya el Tribunal Supremo de España quiero decir si ya el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha nos ha dicho que no tenemos razón que eso no beneficia particularmente a unos vecinos sino que beneficia a todo el pueblo como es lógico que al fin y al cabo es una plaza la que queremos hacer ahí eso es lo que nos ha sorprendido de su intervención yo francamente como UCI no teníamos intención de intervenir pero nos ha sorprendido esa afirmación suya dice es que yo entiendo los vecinos y entiendo que reclamen esto entonces ¿por qué hemos ido? ¿por qué hemos presentado ese recurso? que además nos va a costar dinero yo no sé cuánto porque desconozco en el expediente no está pero don Francisco a lo mejor nos puede dar una orientación de lo que nos puede costar un recurso en el Tribunal Supremo de España no entendemos evidentemente usted hay que votar que sí por acatamiento a la sentencia no nos queda otra solución pero señor alcalde si usted piensa de esa manera yo le pido que la próxima vez que los vecinos quieran defender sus intereses les atendamos y no nos cueste dinero como esta vez muchas gracias pues muchas gracias señor Pena podría parecer que afiarnos la respuesta que le voy a dar ¿por qué recurrimos? yo tampoco lo sé pero recurrimos yo creo que cuando se está en un puesto de responsabilidad como los que hoy ostentamos los que hoy estamos aquí y además somos legos en leyes quienes defienden los intereses de la administración frente a los tribunales si te dicen que se entiende que tal tribunal no ha entendido no sé qué parte y que corresponde en derecho en la defensa legítima de los intereses públicos el ida o recurso pues hay que ir cuando ya viene lo definitivo pues ya está perfecto lo que no quiere decir que el que toma la decisión en ese caso era yo no compartiera el criterio del vecino pero es que claro me ponderaba más la responsabilidad de la presidencia de esta administración con el criterio judicial que me daban nuestros abogados que mi lega entendimiento que como ve hecho público por cierto le diré por los mismos motivos que dentro de a lo mejor dos plenos va a venir otro punto igual que es el añadido de la plaza constitución pero que también está recurrido y entonces dije bueno pues vamos a retirarlo de recursos y estamos asumiendo esto porque todos entendemos te dicen los abogados mira está ya déjalo no sé qué porque se puede sentar bueno pues ya está se deja pero en fin sé que no libera satisfacción pero es que yo aplico en esto la razón pero como la razón a veces choca con el derecho sobre todo cuando la razón viene de un lego como es mi persona pues hago caso de lo que me dicen los cuerpos jurídicos que en este caso además son contratados con lo cual no entiendo que haya ninguna endogamia y ya está y se lleva a cabo pero sí yo creo que ahora mismo si esas plazas hubiera que desarrollarlas conforme lo dice la ficha obviamente no sale alguna otra observación muchas gracias señor señores portavoces votos a favor de aprobar la suspensión de licencias en el ámbito de la unión de actuación 37-3 que como queda dicho es el espacio donde el plan de ordenación municipal dibujó una plaza a la altura de lo que era el antiguo edificio de correos hoy aparcamiento en superficie para y su publicación en los extremos que han sido dados a conocer por el señor secretario en la lectura que ha hecho el dictamen de comisión votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias señores corporativos que ha aprobado por unanimidad punto número 8 del orden del día aprobación inicial del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en zona norte ronda norte de Valdepeñas este tema por no exponer y liar más como es el último la última vez ya que tendrá que venir y demás saben ustedes que es aquello que quedó colgado de años han muchos años desde la construcción de la antigua y actual empresa frimancha el suelo que tenía que ceder a la administración que se quedó no es este estoy ya como usted señor pena leo y no me entero es una ñagaza es una ñagaza es una ñagaza pero habrá que hacer algo ya es que no estoy muy lúcido es una ñagaza por favor bueno yo soy anormal y usted ya voy tener que decirlo yo también pues nada díganos estamos relajados hoy aprobación inicial del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en la zona norte ronda norte de Valdepeñas pues de lectura al dictamen de comisión del señor secretario visto el expediente del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en la zona norte de Valdepeñas redactado por los servicios técnicos municipales vistos los informes unidos al expediente se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente el proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en zona norte ronda norte de Valdepeñas según la redacción dada por los servicios técnicos municipales segundo remitir el proyecto una vez diligenciada la consejería de sanidad y asuntos sociales para la emisión de informes en materia de accesibilidad siendo este el único organismo a que es preciso solicitar la emisión del informe tal y como se depende del expediente seguido en este ayuntamiento para la aprobación de la modificación puntual número 2 del PON tercero someter el citado proyecto información pública y audiencia a los interesados por un periodo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias a tal efecto será publicado anuncio en el tablón de anuncios del ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia nueve transcurridos el plazo de 30 días indicados serán estudiadas y resueltas todas las reclamaciones y sugerencias que en su caso sean presentadas sometiéndose el texto definitivo del proyecto de la aprobación final del pleno en caso de que no hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado el proyecto de urbanización bueno ahora si este punto junto con el otro ya aprovecho y lo dejo explicar desde el principio es el tema de como ustedes saben este ayuntamiento ha solicitado una subvención al proyecto europeo 1420 lo que se conoce como el UCI en el que está el recrear una zona medioambiental soterrando un colector para evitar las tormentas de la zona norte de Valdepeñas y que en esta administración el expediente tiene como nombre plan de tormentas como quiera que para adaptar el proyecto a los proyectos legibles de la convocatoria de RUSI se habla de rehabilitación del medioambiente urbano pues se trata de readaptar este trozo de canal de vial que va desde la rotonda de los donantes en dos tramos hasta donde estaba la antigua cooperativa la Valdepeñera o avenida de las Tinajas pues se trata de readaptar ese proyecto al nombre de RUSI para en caso de ser beneficiario del proyecto en su ejecución que lógicamente tengan el mismo nombre para que podía ser legible se echa la lectura por parte del señor secretario ¿alguna observación o alegación? Sí, bueno nosotros vamos a obviamente a votar que sí y nos llama la atención que los magníficos pasos de minusválidos que va a haber en este en este proyecto no los haya en no los haya en en el centro de Valdepeñas y no tenemos lugares de Valdepeñas donde los minusválidos piden pues que tengan mejores pasos de acceso pero vamos a votar que sí disculpe que aproveche la no, no está en el uso de la palabra para colar una cosa de estas ¿alguna otra? señor pena señor Sergio muy bien pues votos a favor de aprobación inicial del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano de la zona norte ronda norte de Valdepeñas en los extremos que han sido durados a conocer por el señor secretario de acuerdo a la lectura que ha hecho del dictamen de comisión votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias a los corporativos que ha aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del grupo municipal socialista el grupo municipal de izquierda unida ganemos el grupo municipal popular y la abstención del grupo municipal de UCI punto número 9 del orden del día aprobación inicial del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en la zona norte pues sería el segundo tramo señor secretario de lectura del dictamen de comisión en el mismo sentido se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar inicialmente el proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en zona norte tramo Rafael Llamazares de Valdepeñas según la redacción dada por los servicios técnicos municipales segundo remitir el proyecto a la consejería de sanidad y asuntos sociales a efectos de la accesibilidad y tercero someter el citado proyecto de información pública por 30 días y en caso de que no haya habido ninguna reclamación se elevará automáticamente a definitivo Muchas gracias señor secretario ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Muchas gracias señores portavoces votos a favor de la aprobación inicial del proyecto de rehabilitación del medio ambiente urbano en la zona norte tramo Rafael Llamazares de Valdepeñas votos a favor votos en contra abstenciones Muchas gracias señores corporativos que era aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos el Grupo Municipal Popular y la extensión del Grupo Municipal de Ucín Punto número 10 y último del orden del día aprobación definitiva de la modificación puntual número 5 del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas relativa a la reubicación del suelo destinado a dotaciones públicas del área de planeamiento incorporado API del sector S1.1 esta vez sí esto es lo que pone fin a un expediente abierto hace muchísimos años sobre las dotaciones y suelo que tendría que ceder o que cedió en su momento lo que hoy conocemos como frimancha señor secretario de lectura al dictamen de comisión visto los antecedentes que obran en el expediente se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar definitivamente el expediente de modificación puntual número 5 del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas relativo a la reubicación de suelo destinado a dotaciones públicas del área de planeamiento incorporado API del sector S1.1 segundo comunicar al presente acuerdo a la Dirección General de Vivienda Urbanización y Planificación Territorial de la Consejería de Fomento remitiendo a sí mismo del dicho organismo copia del proyecto de modificación puntual en formato papel y en soporte informático debidamente diligenciado tercero publicar en el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real el acuerdo de aprobación de modificación puntual número 5 del Plan de Ordenación Municipal así mismo se publicará el presente acuerdo en el diario oficial de Castilla La Mancha y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Muchas gracias señor secretario alguna observación o alegación al dictamen de comisión muchas gracias señores corporativos pues votos a favor de aprobar definitivamente la modificación puntual número 5 del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeña relativo a la reubicación del suelo destinado a dotaciones públicas del área del planeamiento incorporado API del sector S1-1 votos votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias señores corporativos queda aprobado por unanimidad punto número 11 decretos de alcaldía sí como es habitual figuran los decretos de alcaldía a disposición de los señores corporativos desde el mismo momento de su firma punto número 12 mociones ruego si preguntas de acuerdo a la legislación vigente ¿hay alguna moción que algún corporativo quiera elevar a la consideración de este pleno y que no haya podido ser incorporada en el orden del día? nosotros tenemos dos mociones me acerco para no díganos sucintamente de acuerdo a la legislación de que va una y después nos dice que va otra sí muy amable pues hay una moción que presentamos en defensa de las diputaciones que tiene que ver con el acuerdo el acuerdo que suscribió el Partido Popular con el gobierno de la diputación de Ciudad Real usted consideró que era contradictorio a mí sin embargo me parece muy congruente el que se pudiera subrayar el acuerdo firmado por estas dos fuerzas en la diputación provincial y sencillamente es una moción de defensa de las diputaciones y la otra un momento vamos por esa el punto de la moción efectivamente esa moción en particular no se vio en comisión informativa fue retirada por el ponente a instancia de la presidencia que en ese momento era la mía toda vez que el grupo popular y el grupo socialista habían llegado a una moción aprobada en nombre de todos los ayuntamientos desde el organismo de la diputación provincial de todas maneras al día de hoy no sé si esa es la moción que quiere someter o quiere someter la que entonces tenía ¿no? es absolutamente cierto que yo retiré la moción cuando usted dijo que era contradictorio porque era como una redundancia pero acto seguido pensé que me parece que no es contradictorio el hecho de que ratifique los ayuntamientos el acuerdo tomado en la diputación o sea que es verdad lo que usted dice y le estoy de todas maneras esa moción junto con sin prejuicio de que voy a pasar a votación si entro no a debate ya le digo que mi grupo se va a oponer a debatir esa moción y cualquier otra entre otras cosas porque nace de un acuerdo que hoy no existe claro hoy no existe había un acuerdo que fue el que motivó esa moción ha pasado el congreso de los diputados no hay mayoría para formar gobierno pues el acuerdo que había no existe en todo caso con respeto y con mucho gariño al ponente votos a favor de incorporar esta moción si como no si yo simplemente por ordenar un poco el debate vamos a ver esta moción se votó la urgencia de esta moción se votó en comisión porque ni siquiera entró en forma en tiempo y forma se votó la urgencia y los grupos allí presentes todos nosotros accedimos a la urgencia de la votación en comisión y usted mismo ante la petición que le hacía desde la presidencia de la comisión y desde el grupo municipal socialista diciéndole que esa moción ya se había votado por unanimidad en la diputación de Ciudad Real usted aceptó esos argumentos y reiteró y retiró la moción venir ahora otra vez a pedir la urgencia de la defensa de las diputaciones cuando usted mismo retiró la moción nos parece un poco casquiano cuando menos por lo tanto yo lo que le pido es que siga retirando la moción y si quiere en tiempo y forma para el siguiente debate plenario la vuelva a presentar pero no nos tenga retiro moción presento moción retiro moción presento moción porque es que no vuelve loco ¿retiene la moción o la sigue manteniendo? prefiero prefiero fallar en las formas y acertar en el fondo entonces yo no retiraría la moción porque obviamente uno puede equivocarse y 20 segundos después me di cuenta que no hay ninguna contradicción sino que es muy congruente que este pleno estuviese a favor o en contra está claro señor Martín ¿votos a favor de incorporar la moción? ¿votos a favor? ¿votos en contra? pues no al lugar ¿segunda moción? bien la segunda moción que también llevé a dicha comisión es bueno en defensa es una moción que presenta el que presentó el grupo popular para su debate y votación en defensa de la de los colegios concertados de la escuela concertada pues como le dije que no ah perdón que no es un debate que yo quisiera elurir pero le voy a decir por qué no figura en el orden del día usted presentó esta moción en comisión esta sí se debatió y bueno no se aprobó por lo tanto no alugar a que figurar en el orden del día salvo que el presidente en este caso mi persona lo hubiera querido incorporar en aquel momento le dije que no era intención mía incorporar esa moción sin perjuicio del dictamen de comisión que era desfavorable al orden del día le dije que no era sin perjuicio de que quedaba abierta la misma sabe usted por qué no está en el orden del día para no dejarlo usted mal frente a la opinión pública porque salió usted de la comisión a decir a un medio de comunicación que el presidente vetaba el derecho del debate en el pleno de la educación pública y como ya he leído que usted me adjudicaba a mí que yo iba a vetar el debate he dicho no no la pongo que el que cierra al debate es él bueno no sé si era cierto yo leo lo que leo y si quiere le paso la nota de prensa lo que dije y disculpe lo digo si puedo hablar que lo que sí es cierto fue lo de la moción de las diputaciones que es posible que dijera reiterar las palabras que usted dijo de que era contradictorio de que tal pero esto no este el 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 no me suena a mí a ver a ver incluso incluso si la memoria no me falla invitó a otras fuerzas a que si le parecía bien se debatiese este que yo creo que don Gregorio estaba incluso hasta deseoso de poder debatir este tipo de emoción bueno pues ya le digo a usted desde luego los periodistas pueden tergiversar lo que decimos a veces hasta de buena fe pero no se inventan las noticias y yo he leído en un medio de comunicación que usted se quejaba de que la presidencia vetaba en el pleno el debate de algo que usted no sabía de algo no no hablaba de la educación pública también yo se lo paso luego el enlace que ahora con esto de los móviles maravilloso ya bueno y entonces yo he dicho oye y porque como lo meta en el orden del día va a parecer que el señor Martín miente así que para que no mienta no lo voy a llevar en el orden del día pero que coste que aquí el que está por adelantarse a la jugada vetando el debate es usted no yo si señor por alusiones primero darle la bienvenida en defensa de la educación sea la que sea porque en cuatro años no han traído no han movido ni una sola coma en este salón de plenos en defensa de la educación por lo tanto yo lo primero que le hago es igual que anteriormente una moción que igualmente no presentó en tiempo y forma que le aprobamos la urgencia en comisión que la estuvimos distaminando y que nosotros cada uno votó en conciencia pero se debatió y se destaminó que quede claro lo digo porque yo si tengo textualmente lo que usted dice Rubio lo ha lamentado porque asegura que su grupo vota siempre a favor de llevar a pleno las mociones de los demás grupos aunque esté en desacuerdo con ellas lo importante dice es enriquecer la democracia muy bien pues yo por recordarle que sepa que usted su grupo ha sido el primer grupo en esta corporación que desde la oposición ha vetado una moción y le recuerdo que se lea el acta de la comisión anterior en la que usted con todas las abstenciones de tanto de grupos socialistas como de Ucín que planteaban consensuar la moción y el voto a favor de Izquierda Unida que presentaba la moción a favor de la demanda de la PAC usted votó en contra y sus dos votos en contra de la PAC de la moción de la PAC hicieron que esa moción no prosperaba por lo tanto si alguien está cortando el debate en primer lugar ha sido usted pero bueno por centrarnos en el tema le vuelvo a pedir lo mismo retire la moción y en el próximo mes consensuamos una moción en defensa de la educación en este país retirará la moción no pues votos a favor de incluir votos a favor de incluir la moción en el debate del orden del día votos en contra quedan desestimadas turno de ruegos hay tres ruegos pasados en tiempo y forma por parte de el grupo municipal Izquierda Unida ganemos señor secretario le ruego de lectura a los tres ruegos de acuerdo don Gregorio Sánchez Llévenez portavoz del grupo municipal Izquierda Unida ganemos de conformidad con lo provisto en la normativa de aplicación por medio del presente y para que sea debatido votada en la sesión plenaria de referencia formula el siguiente ruedo solicitamos un inventario del patrimonio municipal del suelo y la gestión o uso que se hace del mismo en el caso de que este inventario no existe solicitamos que se proceda a su elaboración siguiente ruego siguiente que va esto un poquito lento no tenemos prisa señor secretario don Gregorio Sánchez Llévenez portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida ganemos de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación por medio del presente y para que sea debatido y votada en la sesión plenaria de referencia formula el siguiente ruego reiterando la solicitud ya realizada en comisión informativa en el pasado año y considerando que es obligación de todos vigilar cuidar y mantener todos los bienes municipales y en concreto y en este caso en lo referido a las instalaciones municipales de todo tipo edificios administrativos de cultura educación deportes policía mercado etcétera solicitamos un informe completo sobre el estado de los inmuebles de propiedad municipal y su correspondiente plan de mantenimiento muchas gracias siguiente ruego también de izquierda unida formula el siguiente ruego que reiterando la solicitud realizada el año pasado ante el último informe de la OCU sobre la calidad del agua en diferentes ciudades del estado y de acuerdo al objeto del real decreto 142.003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de estas garantizando su salubridad calidad y limpieza con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas y en concreto en su artículo 18 autocontrol donde se establece que el autocontrol de la calidad del agua del consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de las partes del abastecimiento y velará para que uno o varios laboratorios realicen los análisis descritos en este artículo y en su artículo 29 información al consumidor que establece que la información dada a los consumidores deberá ser puntual suficiente adecuada y actualizada sobre todo si cada uno de los aspectos descritos en este real decreto a través de los medios de comunicación previstos por cada una de las administraciones implicadas y los gestores del abastecimiento solicitamos que los análisis de calidad del agua a los que se hace referencia en el citado decreto se hagan públicos de forma accesible a los ciudadanos y usuarios en la web municipal Muchas gracias señor secretario turno de pregunta grupo popular Era un ruego Ah, muy bien Bueno, hay varios ruegos en principio ruego al gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Valdepeñas y quizás de forma más específica a la concejalía que pilota el departamento de cultura que aun conociendo las trabas legales que sostienen el derecho a la propiedad privada haga todo lo que está en su mano para frenar la destrucción del patrimonio arquitectónico de esta ciudad en la que se siguen destruyendo edificios emblemáticos de la época finisecular del siglo XIX y de principios del siglo XX y cuyos interiores descubiertos por los derribos a menudo revelan preciosas paredes estucadas adornadas con materiales ricos trabajados con primorosa maestría que no deberían terminar en una escombrera o en manos de anticuarios que los adquieren por prácticamente nada sino ser almacenados en alguno de los depósitos municipales pues consideramos un deber político municipal la protección de aquellos inmuebles algunos de los cuales están deteriorando a ojos vistas cuya belleza adorna y ennoblece la historia de la ciudad de Valdepeñas y que son parte esencial de la cultura arquitectónica de la ciudad rogamos se nos facilite la relación del parque móvil que dispone este ayuntamiento matrículas y personas encargadas del mismo sí muchas gracias al concejal de obras le pediríamos un ruego que mirara lo que es el arreglo entre la calle guardia con la calle el cristo más que nada por el tema del rebacheo baldosas que hay rotas y más estamos hablando de una zona importante de afluencia sobre todo en estos próximos días después el 12 de enero se acordó en pleno del año pasado se acordó en pleno y aquí está el acuerdo del mismo en una moción del grupo municipal popular se acordó que el ayuntamiento pidiera solicitar a través de la concejalía de servicios sociales a DIZ el servicio atento para personas con discapacidad que ofrece esta empresa ferroviaria hasta el día de la fecha este grupo no hemos encontrado documentación al respecto de que esto este acuerdo fuera trasladado a DIZ y rogamos saber o tener conocimiento de si hay algo al respecto sobre este acuerdo que se aprobó por unanimidad en la fecha que anteriormente le he mencionado así como tener conocimiento si procediera de las gestiones o trámites que desde este gobierno desde esta presidencia se están llevando a cabo para que lo que es la estación de Renfe no se convierta en ver pasar a los trenes en ver de coger los mismos independientemente de que me podrá decir que esto es del ministerio de fomento y demás pero lo que sí le puedo decir es que usted es quien me representa o representa a los valdepiñeros entonces nos gustaría conocer en su momento sino lo que estima ahora oportuno el robo al respecto sobre esta situación los dos planteamientos que le hemos hecho y no hay ningún robo más Esquerra Unida Buenas noches Señor presidente Sí, cómo no Adelante Buenas noches Solicitamos que desde el ayuntamiento se hagan toda la gestión necesaria dentro de sus competencias para que Valdepeñas vuelva a contar con una prestación que fue eliminada de forma arbitraria a Valdepeñas y de la que disponen localidades como Manzanares Bolaños La Solana Daimiel Almagro Malagón El Turra Villarrubia de los Ojos y alguna de ellas de poblaciones de habitantes de menos habitantes que Valdepeñas Estas poblaciones disponen de este servicio y Valdepeñas aparte de tener más población tiene su cargo dos anejos como son Consolación y Pueblo de la Serna y dos residencias de ancianos Se trata de disponer en Valdepeñas de un médico o médica de un enfermero o enfermera de urgencia por las mañanas para cada centro de salud La no existencia de este servicio en Valdepeñas supone que el médico de familia sea ausente de su consulta para atender a servicios tan dispares como accidentes de tráfico ataques esquizofrénicos certificaciones de muerte etc. Y estas asistencias pueden suponer una ausencia del médico de familia de su consulta de hasta varias horas con el consecuente retraso en la atención de los pacientes citados en la consulta diaria y el consecuente alargamiento de la jornada laboral del profesional Disponer de este equipo médico y enfermero de urgencia por la mañana en cada centro de salud supondría una mejora sustancial en la atención médica de todos los valdepeñeros y valdepeñeras así como la disminución del grado de estrés al que están sometidos actualmente los profesionales de los centros de salud en el cruce entre las calles capitán fillo y sorcándida cuya señalización cambió ya hace años registra desde entonces una siniestralidad elevada por razones no achacables a dicha señalización sino a la inobservancia de la misma por parte de los conductores que circulan por la primera calle en sentido hacia la calle 6 de junio con todo la realidad es la de un alto número de colisiones en ese cruce que requiere a nuestro entender un esfuerzo de las medidas de seguridad preguntamos preguntamos a la concejala de tráfico y seguridad si se han previsto nuevos elementos de seguridad que prevengan y eviten accidentes en ese punto ¿Alguna pregunta más? Sí el 28 del 12 del 2015 hicimos una pregunta en comisión informativa donde ninguno de los cinco miembros del equipo de gobierno estaba presente entonces la alcaldesa en funciones no supieron responder y desconocían a qué se refería ese gasto como figura en el propio acta de 6.789 euros de una factura no se nos supo responder por tanto después de más de dos meses y medio volvemos a preguntar si alguien de este gobierno sabe a qué se debe el gasto de esa factura después la pasada sesión plenaria mi compañera Julia robó que se nos facilitara el acceso para poder comprobar el horario de entrada y salida de los concejales liberados se recalcaba especialmente el del concejal de personal hoy preguntamos se nos va a facilitar el poder comprobar el horario de entrada y salida de los concejales liberados especialmente el suyo el señor concejal de personal alguna otra pregunta sí preguntamos se nos pueden facilitar los antecedentes que obran en este ayuntamiento con relación al decreto del 3 del 2 del 2016 sobre PA 672 barra 2011 Luis Benítez de Lugo independientemente de bueno de lo que ya todos tenemos conocimiento que ha ocurrido en las últimas sentencias al respecto preguntamos si se nos va a poder facilitar esos antecedentes ninguna más izquierda unida ganemos preguntas preguntamos cuál es el horario y obligatoriedad que tiene la empresa concesionaria de la antigua bodega de los llanos para abrir y permitir la visita a las cuevas e instalaciones de la misma a cualquier visitante que lo desee sí otra pregunta sería sobre el procedimiento registro y control del suministro de gasóleo en el almacén municipal me gustaría saber qué tipo de registro se lleva cuál es el control que se ejecuta y cuáles son los vehículos autorizados para el reportaje repostaje perdón y otra pregunta sería sobre las nuevas señales de tráfico de entrada a la localidad y referente a los vehículos pesados a camiones que se pusieron en una zona de entrada a Valdepeñas luego se quitaron en unas se le han puesto un cartel encima en otras siguen estando como estaban originariamente entonces bueno pues un poco nos gustaría saber cuál es el procedimiento que se ha seguido en esta distribución del tráfico o en esta por qué se ponen las señales y en unos sitios se modifican o no más preguntas por el que donina preguntas por Ucen había quedaban dos preguntas pendientes de contestar de las que no se hicieron de las que no se dieron respuesta en su momento del pleno pasado don Sergio Mota preguntaba al concejal de obras que en el pasado mes de julio el ministerio de fomento constituyó la comisión a la que compete la tecnología y la construcción y preguntaba si se conocía tal situación y si el ayuntamiento ha hecho algún movimiento estamos contactando documentación y había otra de doña Juana Caro referida a medio ambiente sobre si se había hecho el servicio recogida de árboles de navidad como había expuesto en un pleno anterior señora teniente alcalde delgada bueno ya ya le comenté a la compañera de izquierda unida ganemos oficiosamente el tema si realmente mandamos cartas a todos los establecimientos y bueno hicimos la petición para que todos aquellos que quisieran pudieran llevarlo a medio ambiente y ahí los recepcionaríamos pues muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión muchas gracias gracias